Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos y vamos a seguir con la temática de navidad. Hoy vamos a convertir nuevamente a un personaje que es tenebroso, que es de una película de horror. Ya vosotros lo conocéis o la conocéis, es Annabelle, que ha salido la segunda parte y hoy vamos a convertirla en algo más adorable, bueno, de lo que solemos ver en la película, la vamos a transformar en una Annabelle navideña. Le vamos a cambiar un poquito el color del traje, le vamos a añadir un gorro navideño y le vamos a poner, aunque un poco de cara de malvada, pero vamos a darle ese toque infantil que la convertirá en un personaje que al final será adorable. Espero que os guste y bueno, ya sabéis, como siempre, os aconsejo en el boceto a lápiz, tomároslo siempre con mucha paciencia, hacerlo tranquilo y darle ese espacio para poder encontrar el dibujo definitivo. Una vez que en el boceto a lápiz lo hayáis encontrado, le podéis empezar a dar tinta. Yo utilizo siempre el marcador de punta de pincel, que siempre os dejo abajo en la descripción del vídeo, un link por si os lo queréis comprar. Por cierto, también os recomiendo que para estas navidades el regalo idóneo que podéis pedir es el libro de 365 bocetos. Y bueno, no sé si os lo he dicho, pero próximamente, muy próximamente, ya queda muy poco para que el libro salga en México. Así que todos los boceteros que viváis en México, estáis de enhorabuena porque por fin el libro llegará allí. Y nada, también vamos al tema del color. Como os estáis dando cuenta, he utilizado un marcador diferente para la piel. Es uno de la marca Copic. Por fin he utilizado un marcador de esta marca. Tenía ganas de conocer cómo, bueno, y de saber cómo se comporta. Y me ha parecido un rotulador, un marcador muy, muy, muy bueno. Bueno, espero ir poquito a poco ampliando la gama de colores. Por ahora solo tengo ese de tono de piel. Y espero que poder seguir disfrutando de este tipo de rotuladores y probar más marcas. He visto que hay otra marca más, bueno, hay muchísimas más, pero... Hay una que se llama Touche, creo que se pronuncia así. Y es una marca también de marcadores de base de alcohol. Que yo creo que también próximamente voy a intentar hacerme con alguno para probar cómo se comporta. Bueno, ahí está prácticamente terminada esa Annabelle navideña. Yo espero que os haya gustado, que os animéis, que hagáis la vuestra y que me la compartáis por Instagram. Mi Instagram es arroba365bocetos. Y lo mismo para Twitter y para Facebook. Suscribiros a mi canal y no os perdáis estos vídeos que os dejo aquí. Porque yo mañana voy a volver con uno nuevo. Pero vosotros podéis seguir dibujando y pasándolos bien. Bueno, yo ya me despido. Mañana volvemos con más.